En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán desmintió que hayan sido liberados 18 de los 45 detenidos en Aquila el pasado 14 de agosto, como afirmó el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Secretario del Consejo Estatal de Seguridad, seguramente tuvo una información que no pudo comprobar antes de poder comentarlo con ustedes. Y seguramente todo esto llevó a un comentario que resulta realmente no ser cierto. Esa es la realidad. De los 40 no ha sido liberado ninguna de las personas. Este es un asunto que directamente maneja la CEIDO a nivel federal. Nosotros tuvimos comunicación con ellos y nos indican que no se ha resuelto. El gobierno del estado confirmó también que este jueves se dictó autodeformal prisión contra las otras cinco personas que fueron detenidas en Aquila con orden de aprehensión e ingresadas al cerezo David Franco Rodríguez. Por el tipo de delitos son delitos graves, no alcanzan libertad bajo caución, libertad bajo fianza. En el caso del secuestro y en el caso de robo agravado no obtienen ese beneficio. A los 40 detenidos que fueron recluidos en el cerezo de Veracruz se les duplicó el término constitucional, por lo que será hasta el próximo vencimiento del plazo cuando se defina su situación jurídica. Ellos están detenidos por delitos en el caso de la ley de delincuencia organizada por la cuestión de acopio de arma y otros ilícitos como portación de arma. Es sobre lo que se le tendrá que resolver. La característica dependerá dependiendo del tipo de armamento que le fue, en este caso, encontrado a cada uno de ellos. Los 40 se encuentran a disposición del juez federal que también debe resolver la situación jurídica. Si no recuerdo mal porque los detenidos pidieron la publicidad del término constitucional, habrá de resolverlas el próximo jueves, el próximo sábado. El encargado del despacho del Procurador de Justicia informó que faltan por cumplimentarse algunas otras órdenes de aprehensión en el municipio de Aquila por hechos registrados luego de la detención de las 45 personas. Para Coasar TV, Sandra Saenz.